Yo voy a bajar un poco la música aquí del juego Este, el día de hoy vamos a estar jugando un rato más también aquí al Pokémon Noose Lock Eh, déjame regular esto, aquí está Eh, vamos a seguir jugando este pedo Eh, el capítulo anterior derrotamos al líder de tipo tierra Literalmente lo congelamos Y, ahorita, este es el equipo temporal que tenemos, tenemos a lo que es el Eevee Que no le podemos cambiar el nombre todavía Carrie, la macha De hecho, vamos a verlos porque la macha está interesante Tenemos a Levy Que todavía no sabemos en qué lo vamos a evolucionar Tenemos a Carrie O que ahorita tiene a Tacrena o a Tecola Tenemos puño, puño sombra, trueno Este, como que El que te atrapa y maldición Este también lo tenemos con truenos Eh, sumergirse y cola de hierro Estaría chido cambiar, pero no te queda tipo psíquico Porque también ya vi que tú es aparte La macha que es un Raichu de Alola Que está bien tierno, bien bonito, bien precioso Tenemos a lo que es a Lucky Que tiene lo que es terremoto Puño drenaje, aguante y danza espada Entonces es otro que pega duro Tenemos a lo que es a Robin Que esto me va a ayudar bastante acá Para el siguiente gimnasio Y tenemos también a lo que es Estrella 2 Que tiene bala semilla Este, psíquico, protección Y este, adrenadoras Eh, también está Cubito Que de hecho ahorita venía por él A eso me metí aquí al centro Pokémon Porque quiero levelear a Libby Porque quiero que sea parte del equipo Pero siento que le ha agarrado Un cariño especial a todos los que están En este equipo Y la neta No es la cosa más inteligente Que puedo hacer aquí Ya sabemos que el que voy a Si algo cambia Al que voy a sacar Va a ser a este 28, 29, 30, 29, 28 Carry Pero La verdad estoy muy encariñado De este equipo Entonces Déjame poner esto en pantalla completa La verdad La verdad La verdad Prefiero de momento Dejarlos así Porque quiero cuidar De este equipo Este Déjame poner acá Porque necesito ver el stream en vivo Para poder estar Checando los comentarios Porque voy a tener esto Con la pantalla completa Ah si No puede cambiar el texto Del este Porque no No me estaba dejando Déjame ver si lo puedo cambiar Desde aquí El tarifo del stream Y el día de hoy Vamos a ir al gimnasio De tipo agua Mi mamá Eh La día del gimnasio Este Solamente fue hacer Trabajos importantes Algo sobre la presa De De Seaspray Eh Juraría que antes De terminar el capítulo anterior Hablamos con todos La playa es absolutamente Pequeña Me gustaría La isla serenidad Ok Ok ¿A quién tenemos? Siento que un buen equipo Es Ok Aquí vamos a enfrentarnos A dos Así que vamos a ver Qué sale Déjame cambiar De una vez Esto Este Más Nuzlocke Ahora Con más Agua Pokémon Blazed Nuzlocke Listo Ahora sí Ahora sí Vamos a seguir con esto Este Pues Ey Ah Pues sí Es que agarré El Electrike Sí Es cierto Oli Un amigo Me dijo Que hay muchos Pokémones buenos En el En el Pasto ¿Has visto Alguno? Nadie puede Cruzar el puente Cuando La presa Está corriendo A toda su potencia Ok Esta presa Simplemente Es maravillosa La arquitectura Y la funcionalidad Solamente Me llena De gracia Estas Turres Eléctricos Transfieren La energía No te preocupes Por las que Están apagadas Ok Todo está Científico Me guanda Ey No puedes ir por allá Menos de que tengas Una tarjeta de seguridad Bueno Oli Es asombroso Cómo la Electricidad Está hecha ¿No es así? Ah ¿Y por esto Te quieres agarrar Vergasos Carnal? De veras El turista Connor Quiere pelear Gabite Cubito Cubito Tormenta de arena Pero soy tipo acero Así que no me debería hacer nada Creo Puño hielo Puño hielo Eso va a doler O O no Ok Tumba de arena Ese va a doler Creo que no me va a dejar escapar Pero Solo tengo que conectarle un putazo Para Sí Adiós Este ¿Cómo están banda? ¿Cómo se encuentran? La verdad no sé por qué O sea Hoy tocaba otro video Pero Me quedé picado Con un anime Este Junto con Andy Goma Estábamos viendo uno Que se llama Eh Canoyo ¿No canoyo? La Whitzer ¿Puedo cambiar? Ah Estrella 2 Porque juraría que no le No lo mata de nada Lo que tenga Ese La Whitzer Ey Quiero ver Que todo se esté viendo bien Todo se está viendo bien Perfecto Y todo se escucha bien Todo se está viendo bien Perfecto Y todo se escucha bien Todo se está viendo bien Perfecto Ok Nada más quería averiguar eso Ok Vamos a primero hacerle Esto Por cualquier ataque bestia Que tenga Este camarón Me sorprende Que no sea tipo dragón O sea Me gustaría que fuera dragón Porque básicamente La pinza que tiene En el brazo Es un dragón Ok Ahorita aquí Nos recuperamos un poco Vamos a herbar La semilla No sé si lo voy a matar Ajá Si hace 5 Creo que sí Pero si no Ok Ya Ok Hubiera hecho directamente Va la semilla Ahorita creo que vamos bien Así que no 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 tengo mal presentimiento Así que Prefiero Prefiero mil veces Ir tranquilo Y relajado Y dar más vueltas A no hacerlo Y morir En el intento Así que vamos A regreso Vamos al centro Pokémon Vamos a ir tranquilos Vamos a ir relajados No queremos perder A ninguno De nuestros amigos Ok Vámonos Me gustaría poner más estrella 2 Porque sé que es la que La que se puede recuperar vida solita Entonces Este Cualquier cosa que pase Pues nada más es como que Él te va a aguantar dos turnos O sea definitivamente Te va a aguantar dos turnos Magnemite Que ya sé que de un terremoto Cae Entonces Vamos a poner esto Y no creo que nada de lo que me haga Me mate de un turno Entonces Vamos a sacar al que tiene terremoto Pero Ya básicamente sé Chispa Ok Me paraliza No pasa nada Exactamente Que básicamente Con esto Más el puño de drenaje Ahorita me voy a recuperar La vida completa Si no De todos modos Creo que no tiene nada fuerte Como para bajarme suficiente vida Y básicamente Lo que me está bajando Lo estoy recuperando Entonces Literalmente Nada más está a la espera De recibir un putazo Listo Bye Este Este Estrella sube De experiencia Lucky también Fluffy No porque este Tiene terremoto Y te digo Este Fluffy No creo que tenga nada Que me pueda matar De un putazo Es por algodón Esa me baja la velocidad ¿No? Si Lucario Ok Terremoto Adiós Fluffy Nivel 31 Bien Estos generos Pueden crear Hasta más de 40 megawatts De electricidad Es bastante Sexy Oli No me puedo imaginar Lo que estas Estén pasando Seguro es de tipo Eléctrico Entonces Pero volvemos A lo mismo O sea Te digo Siendo de tipo Eléctrico No creo que tenga Nada que me pueda Matar De un putazo A Al otro Porque aparte Es tipo dragón O sea Nada más que tenga Algún ataque Tipo hielo Electabuzz Entonces Estrella 2 Va a estar aquí Cuidando básicamente El equipo Vamos a primero Ponerle ya sabemos Una bala semilla Quiero ver Que ataque tiene Porque básicamente Ahorita ya me bajó La defensa A ver si tengo que salir Corriendo Protección Ok Veamos que ataques Tienes Pantalla de luz Ok Para semilla Ok Después de la protección Si después de la protección Maslelece No lo mata Oh Oh bueno Oh bueno Ya no pasa nada Estamos a salvo Todo bien Todo tranquilo No pero si tiene otro Si tengo que cambiarlo Porque Estrella ya Está bien madreada Carrizo También al Mi 29 Bien Oh Ok Oh no Mis pokebolas Ok Vayamos para acá Que aquí no hay nada Así que iremos directo Con ellos La electricidad Que demanda Es bastante No podemos aguantar No podemos aguantarla Oli Incluso con todas las puertas abiertas De la De la presa Haciendo con toda su potencia No estamos generando suficiente Suficientemente electricidad Para satisfacerla El poder que necesitaba Toda la Toda tu not Oh ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Es poco seguro Ah demonios Ah tú eres Naruto No te veras No te veras Estamos buscando a flow Bueno Hola si encontraste Esa soy yo ¿Qué es lo que quiere chicos? Estoy ocupada Le dio el sensor a flow Oh Ahí este tonto de pilo Por fin me pudo dar el sensor Solo pasa de que estoy demasiado Ocupada para instalarlo O tal vez simplemente tomar Este Batallas de gimnasio Entonces entrenador ¿No es así? ¿Quieres enfrentar al gimnasio? Si pero no ahora Si tú quieres enfrentarme Debes que hacerme un favor ¿No es así? Tenemos un problema con la Con el poder Alrededor de la Isla Gema Ve ahí Y trata de detenerlo Usando tanto poder Como puedas Y seré capaz De pelear contigo ¿Dónde está Isla Géminis? Solo camina Hasta que cuentes Un pueblo Con gemas verdes Y rojas Puig ¿Por qué sigue Mi mensaje Del otro stream Pokémon ahí? ¿Cómo? Ah porque No cerré la pantalla Básicamente No cerré el programa Entonces te guardaron ¿Ofteriste Tarjeta de seguridad? Que loco Naruto pone Pone lejos La tarjeta de seguridad Tómala para pasar Del corredor De con los guardias Así que Apúrate Ok ¿Por qué Me lo ordenó? Ok Vámonos para acá Tenía muchas ganas De hacer este También tenía más o menos Algunas ganas De hacerlo de leyendo Mis Pokémon favoritos Pero el problema Pero el problema De ese video Es que es un video De tres horas Hola Y notas Un ultra hoy Bien Oli Estoy tomando fotos De esta presa Así es como Le llamo A las mujeres Es que biolo ¿Qué? ¿Qué? No Perdón Bueno Lifion Si no le puedo Hacer mucho Que digamos Pero Cubito Sí Vamos Cubito Acaba con este Lifion Puño Hielo Ala Que rápido Adiós ¿Lo aguantó? O sea Por si eras más rápido Que yo Entonces No había necesidad Por lo menos Poner la música De fondo Ah Perdón Permítanme Es que lo tenía Lo puse De ahí De ahí De abajo Una disculpa Ahí está A ver ¿Cómo me escucho? ¿Cómo me escucho? Ok Si está un poquito fuerte Dame un momento A ver Ahí 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 Un poquito Más A ver Ahí Ahí Está Bien Perfecto Eh Como les iba diciendo Estaba viendo Estaba viendo Un anime Que se llama Kanoyo No Kanoyo O Girlfriend Girlfriend Eh También como También conocido Como ¿Por qué la poligamia Está bien? Es No Está Está muy curioso Ese anime O sea Oh Bueno Nada más es para Entrar por el otro lado ¿Aún no sale un Gable? No Tristemente no Todavía no Mi memoria puede apagarse Pero las fotografías Duran por siempre Como todas las personas Que he tenido atadas Y destro No Otra piedra No Bien No Tristemente Todavía no Se va a tener Tipos bicho Quiero ser un Gable Sí Pero tristemente No ha salido Ok ¿Qué es lo que quieres decir? Con que no te gustan los tipos bichos No me voy a No me voy a poner atrás Por eso Ok Eh Cazador de Bichos Antonio Lanza Sí Slipete Ok Ataqueala Creo que Creo que lo mata De un golpe Ese es un Pokémon De la ¿En qué generación estamos? Es la generación anterior a esa Sentir Scorch Sentir Scorch O sea de que para ser sincero No tengo nada realmente bueno contra él Así que Octave Lo único que respeto es la evolución de Scorch Ese Está muy bueno O sea está muy chido la verdad Octava J Está muy bonito el diseño Está muy bien hecho Vamos a hacer que rápido Nada más ya para acabarlo Es hermoso y poderoso Hermoso sí Poderoso no tanto O sea Bueno Creo que Creo que aprende enroscar Y una vez aprende enroscar Básicamente se vuelve una bestia Bueno decía Poliamor No este Vas Vas O sea La verdad Le terminas comprando la idea al tipo O sea de que ¿Por qué puede funcionar? Togetic Sígueme Ah Ah Sí es fuerte Créeme Oh Tendría que jugarlo La verdad me gustaría jugarlo Los nuevos juegos de Pokémon Hay otro juego que le tengo ganas Después de este Pero ¿Qué? Bueno pero se muere en el siguiente turno Ataque rápido Tangela Sí Una para que también no se duerma O sea el cubito Este O sea es que le compras la idea O sea porque básicamente O sea todo te lo maneja Con una lógica excelente O sea y dentro de su De su mamada El basto es fiel O sea el basto es fiel O sea te llegas a cuestionar De que Ja O sea Está hecho de que Pues obviamente Igual va a haber Lo que es el detalle De que Alguna no se lo va a pensar No me lo he pasado Porque de verdad Me estaba abriendo Ey What the Ya mata Este Porque aumenta esa parte O sea Es como un harem Pero realmente no es un harem Porque el bato nada más Quiere estar con Con dos A pesar de que Prácticamente Al wey se le declaran Más de ellas Aquí ya atrapé el podemos Oh miren Ya estamos en la villa Yo Naruto No 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 otra vez No otra vez Por favor Después de que Derrotaste al Pikachu Estaba entrenando realmente fuerte Así que no perderé Siguiente vez que nos veamos Mira Estábamos entrenando Y evolucioné No soy magnífico Cuilaba Acabo de hablar ¿Cómo es posible? ¿Es en serio? ¿Es un dispositivo Que traduce Lo que dicen los pokémons? ¿Hablas en serio? Eso es genial ¿Esto hizo tus pokémons Más fuertes? ¡Lens Viscina Barrow! ¡No! Ok 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 Por favor No lo mates Por favor No me mates Ok Más de la mitad de la vida No pasa nada Ok Ya Ya está hecho 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 Por favor No lo falles Ya Ok Ok El primer impacto El primer impacto Fue sobrevivir Ok Fue sobrevivido De manera correcta Ok 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 Se ve el nivel 30 Bien Carry Kirlia 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 es tipo Psíquico Hada Kubito Pero Vamos a cambiar Vamos a usar a Kubito Kubito es tipo acero Entonces debería pegarle duro Garra metal Mata Kubito Mata Bien Kubito No porque Carrie no sabe ningún ataque de tipo fantasma todavía Electrite Si Me da miedo porque Lucky está paralizado Pero Es el único que tiene un ataque Terremoto Por favor Pégale No Aguántalo Ok Ya Ya está Joder Güey Lo bueno es que el rival aquí es una basura Güey Fuck 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 Que puto susto Güey Huh Sigues manteniendo un paso delante de mi Gracias Adiós Creo que debo entrenarme un poco más antes de enfrentarme a Flow Te veo luego Naruto De veras Ahora por el amor De todo lo bonito Donde hay un puto centro Pokémon Ok 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 Estamos a salvo banda Estamos a salvo Uh Si Ok Ok Item Take Se lo vamos a dar a la marcha Estrella 2 Se me hace mejor líder del equipo Que tanto daño te hizo ese vato O que chingados O que putras Este A ver Las gemas de la villa Gemar O gemosa Son las cosas más hermosas que hay en el planeta Cuando las estuvieron minando En hermosa joyería En mis tiempos no soy tan fan de la minería Pero poco a poco me fui haciendo adicto a la piedra Hola Siempre estoy estresada sobre mi marido Todos los días que me Todos los días que llega a casa Huele el perfume de otra zulipanta Es Este Este no Ponto que Este no me causó tanto trauma Si les soy sincero O sea Pero En el En el primer Nuzloc Que hice Fue lo que me Lo que me destruyó El nuzloc Básicamente Pues no sé Ni idea de algo O sea Realmente nada De lo que hay aquí Lo puedo agarrar Así que nada más voy a agarrar Super repelentes Espera Tengo 20 O sea Da igual Este Y Cuerda de escape Por cualquier cosa Ahora un asico está bien Ok Vamos a hablar con ellos Oli Me pregunto si mi sentry Va a descortar mucho Las galletas de lava Mi boca Me quemo Ahora si tienes que Podemos saber Como vamos Galleta Quiero una galleta Esa galleta Tenía cocaína Muchos de los sistemas De los entrenadores Para entrenadores Pero ¿No los mataría Vender alguna turquesa De la De De La De De Probablemente Debería ser Bastante repelentes Antes de entrar Al monte Estratos Probablemente Ok Río Aquí Aquí es una nueva ruta Ey Alguien me dio Un fósil domo A cambio De este Cristal rojo No puedo esperar Para que lo vean Ok Vamos A ver Que pedo Vamos a ver Que encontramos Banda Una Ok Vamos a ver Que encontramos No importa Una Dos Vamos a ver Primer pokémon De ruta Que es Un Kibble Es un Kibble Y encima Macho Vamos a hacer Nada más Esto Y empezamos A lanzar Pokébolas A lo Pendejo Tendremos Tendremos Kibble Captur Kibble Kibble Ok Lo que me baja Lo recupero O sea O sea Podría aplicarle más cosas O sea No atacar No atacarlo No atacarlo Me acabo Las pokebolas Con él Si es necesario No me importa Esto va a estar complicado Creo Creo que por la tumba arena No me puedo escapar Entonces me tengo que esperar Que acabe este pedo Pero Me voy a acabar Las ultraballs Si es necesario Una Dos Tres Dale Pokémon tiburón de arena Si Lo llamaremos Shams No no es cierto Ya había prometido Este Kibble A alguien Entonces Te mato Gen Shiro Tenemos un Kibble Banda Que buen Pokémon De ruta No Ahora si Vamos a recorrer La ciudad Trabajo como minero Desde hace unos 50 años Y no he aprendido Un carajo Ey Mira todas estas gemas Son Son preciosas Ey La verdad Si están bonitas O sea Si Oli Soy el Encontrador de fósiles Si encuentras Unos cristales Ven a verme Ok Te cambio dinero Por fácil Por fiedra Básicamente Soy un adicto Este a ser Es muy peligroso Trabajar en una mina Cualquier momento El sistema El sistema de la cueva Realmente usa bastante poder Si no te importa Necesito encontrar Al 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 Cambiar Los rocas Los rocas de Contratos Son especialmente Rucosas Hay unas que te digan Tripales Ok Vamos a ver Estos Estoy tan cansado Estaba buscando las gemas Por las últimas 12 horas Susaba Solías en un minero Hace mucho tiempo Estaba esperando a alguien Darle esto Y parece que Eres un joven Indicado Para el trabajo Ey Encontra una Ey Bien Una pala Vi para buscar Los cristales En las minas Ok Después de un día Minando Nada me hace Mucho más feliz Que un chile De cinco cargas Te daría algo Pero ya me lo acabé Como me encanta El chile La vida me ha dejado Tantas cosas Y todas las he perdido Este Estoy enfermo No pudiera trabajar Si Enfermo No fingiéndolo Para nada Hijo de tu puta madre No sé Y ese si creo Que este Cuartucho cuántico Tiene actualizado Este juego Hasta la octava Generación Tiene algunos Como pequeños Errores De edición Pero He visto Que tiene actualizado Básicamente Hasta la Hasta la octava Creo que no llega A la novena Pero si llega Hasta la octava Oli Está bien Que entres Así que entra No Pero aguanta Bienvenido 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 a la Lina Gemini Tenemos un juego Donde puedes Minar Este Por cristales Por los 150 Si Recuerda que si entras Tiene un hueco El juego se acabó Voy a terminar Automáticamente Quédate a salvo Y diviértete Ok 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 No hay nada Aquí Básicamente Tengo que tener Cuidado De no No ponerme Básicamente En un aprieto Donde no tenga Ya espacio Para No Ahí Vamos a acabar Ok No puede ser Que ninguna Haya O sea Ok Tampoco Si Hey Cristal azul Bien Ok ¿Algo más? Hey Cristal azul O sea Ya tenemos dos Ok Vamos a Aquí Eh Otra Cristal azul Pues Encontramos Todo lo que Queríamos Ahora ¿Con quién Era? Este Wey Me dio La pala Gracias Ah Con ellos No he hablado Estoy tratando De sellar A mi Bien Fú Como romper Gemas En pequeñas Piezas Una cosa que digo Creo que no será fácil Givolt Pero si lo entrenan Hasta el 24 Sería bastante Porque aprende Garra de ojo De ese nivel Pero si lo Volcan hasta Antes lo aprenderá Bastante O sea Igual De todos modos Este de Givolt Lo voy a mantener Para lo que es Este Si el equipo Principal Ahorita le pasa Algo ¿Quién es ¿Quién es el que Me dijo Que si Encontraba Cristales Hablara Con él Él Te daré Uno por cristal Wow Tienes un cristal Te voy a Un fósil Pues los quieres Cambiar Ok Ok Me da un fósil Si Otro Ok Ya entendí Básicamente Como nada más Agarré azules Nada más Tengo acceso a tener Fósiles azules Ya Ah no Me dijo Me dijo Me dijo Este güey No ¿Quién fue el que Me dijo? O sea Sé que uno Me dijo Que si tenía Algo de fósiles Vine a con él Eh Fósil Este Rice Entonces Si Si no estoy mal Quiero saber quién es Es este De Ay ¿Cómo se llama? Es el que salió Con Armando Es el que El que comió chili Es el que Me dio la pala Es el que Está enfermo Sí Ni pedo Creo que no puedo Revivir Los fósiles de aquí Que la Dily Es una bestia Defensiva Sí Quiero ver ¿Qué hay acá? No hay nada Es un Lilep Mon de Stratus Aquí tenemos acceso A agarrar otro Pokémon De ruta Tipo Roca Estrella ¿Va bien? Cristal Verde Bien Ok Primer Pokémon De ruta Tengo ese Grandus Y lo mantengo ese Grandus Porque la bandana Nada más ¿What? Esta madre Me gusta Están apareciendo Pokémon Muy buenos What the fuck Con ataques De mierda Pero buenos Super Bowl No Nada más O sea realmente Ya mi cabello Está algo largo Pero está en el punto Medio en el que A veces cuesta trabajo Peinarlo Por lo tanto Decidí mantener Lo que es la bandana Ahorita para Mantener oculto Mi larga melena Uno Dos Nada Atacos especiales No tengo pensado Ni siquiera Atacarlo O sea Literalmente Nada más Le puse La Las drenadoras Para que se vaya Bajando de poco en poco Y no tengo pensado Atacarlo Tengo Pokeboleas Para tirar Para arriba Entonces Voy a intentar Atraparlo Con esta Si veo que ya Baja a la mitad Lo voy a Ahí está Si veo que baja Más de la mitad Lo iba a poner Lo iba a básicamente Poner Ya empezaba a tirarle Las ultrabolas Que me quedaban Sí Y sé cómo llamarle Wey tengo Es Ok Porque es un subat Ex Ca Li Pur Vamos a enfrentar A este Voy ¿Vas a hacer una Baja como suba ¿Qué? Reinhorn Este se muere Este ni siquiera Tengo que hacerle Algún ataque bien O sea Para rayos ¿Por qué? O sea Realmente No tiene necesidad De usar para rayos O sea Esta madre Ya es inmune A los ataques De tipo eléctrico Vamos Estrella La macha Ganó 408 Reinhorn No Se quedas Otra bala semilla Es súper efectivo Golpeó dos veces Vamos O sea Ahorita estamos En el mismo nivel O sea Vamos a enfrentar Esto Peligro Cables Cables Puestos Cables expuestos Ok Este tiene tipos Eléctricos ¿No? Back the might Drenadoras Podría Podría Estalear A este güey O podría Sacar Al Lukey Dejad Que lo mató Un putazo Sí Vamos a sacar Lokey Sí, vamos a sacar a Lukey Y ¿Por qué? No No Ya que se queda Y para terminar recuperar Es el primer daño que tiene ese EJ Es la forma defensiva y defensiva especial Si te comete lo mismo para el ataque y ataque especial Ya que se cambia por turno Nunca he ocupado uno La verdad se me ha hecho muy interesante Y se me hace como muy interesante su método de juego Este Y en cuanto a diseño me gusta O sea básicamente es una espada encantada O sea El diseño está muy interesante Y está muy bien hecho Ya atrapé el primer Pokémon de Ruta Debería empezar a ponerme repelentes Oli No te preocupes Solamente estoy quitando los cables de la cueva Ok vamos a enfrentarnos a ti El fantasma cero Si Pero es una espada Es una espada encantada Me gusta mucho el lore Porque básicamente O sea ya lo hablaré cuando toque en su momento Pero tiene el asa que tiene Básicamente si se te enrede en el brazo Onix El Pokémon número uno Que parece fuerte Pero realmente no lo es Ese se muere de un putazo Entonces Adiós Lata no me creería si les dijera Pero ahorita Andy Goma está cosiendo un plátano Básicamente es una práctica Para una clase que es de suturación Es para aprender a coser heridas Está cosiendo un plátano Ahorita el momento random fue el hecho de bajar a ver este pedo Pero Oli Casi me caigo a la puta madre Estoy viendo trabajar en una fábrica Que tiene a los químicos El servicio Ey Cud Ya mi chulo Perdón Este wey pega duro Pero yo tengo ataques psíquicos Vamos a aguantar un turno Para recuperar un poco más de vida Ya que es el tema de negocios Para mi ¿Qué es el tema de negocios Para mi ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Ah Usó algo roca Pero O sea Usé protección O sea Mi protección Falló O sea O sea O sea No Pero lo ocupe Es la primera vez Aaron Aaron Si Luki Entra Mata Pégale un putazo A esa chingadera Acero más adorable Está muy tierno Dan ganas de cargarlo Pero siento que pesa un chingo Este Ok Hijo de tu puta madre Me hizo un buen susto Ahora si es buen momento Para regresar Al centro Pokémon Bienvenido al centro Pokémon Ayuda Casi se me mueve Mi palmera Es acero que más Eh Según yo es acero roca La turquesa Geminita Es especialmente Atoplar Incluso en las mujeres Brilla como un diamante Pero es azul Como la turquiza Oli Lo peor es que creo que este wey No me va a dejar pasar Así que lo va a tener que resetear Porque se va a quedar ahí atorado Alperista Edmundo Quiere pelear Es Mega What Humildemente Ok Ok Quiero ver que ataques tiene Osea es que creo que aguanta todo lo que yo le haga Pero como ahorita está atacando Porque está subiendo especial El físico le va a atacar por el especial Wait Solamente se va a poner más duro Protección Se pone duro Se pone duro Mátalo Sí Si osea Aquí lo voy a hacer enojar Mátalo wey Necesito wey Pero no No Ok No tiene ningún ataque bueno Entonces Psíquico Y está muerto Probando teclado nuevo Me puto Es que todas las groserías no aparecen a mi como censuradas Si Lo que me esperaba Ey Una pokebola Bueno Carnal Bájale a tu pedo Pero que ching ¿Quién dejó subir un niño? Este no es un parque de juegos ¿Desde cuándo cuidar la presa me llevó a algún lado? Necesito el dinero Y para ese dinero necesito electricidad Ahora párate atrás chico Fuego en el hoyo Tres Dos Uno A la verga ¿Qué es eso? ¡Avalancha! ¿Qué? Que no puedo mover este Pedo Tampoco puedo abrir eso Listo Parece que la balanza se detuvo Muchas gracias Esto hubiera sido Alguien hubiera salido muy malestimado Te ves cansado ¿Por qué vas cansar con los demás? Lo siento sobre eso Fui Fui descuidado Y causé Que todo el mundo quedara en peligro No aprendió la lección de la manera difícil No es mucho Pero toma esto ¡Oh! ¿Avalancha? Contiene Fuerza ¡Oh! ¡Cool! La medalla Vapor Para poder Usarla fuera de combate Electricidad debería estar Regresando la normalidad Por favor Dile a Flo Que Todo el mundo Y a todo el mundo Que lo siento ¿What? Señor ¿Qué es lo que pasa? Estoy ocupado Yo le he cansado de escuchar La ubicación De lo que he estado buscando Del trabajador De la Ciudad Gemma Solamente El chico Y el trabajador Encárgase del chico Esto Deja mi son Henry Como desees Ok Tengo otro Tengo para otro fósil La verdad Entonces Vamos para otro fósil Ahora el verde Fósil Garra Este no es aerodáctil Fue el saso Otoño No Ya También podría ir Hacia abajo Pero me da Y si estará muchísimo Mayor nivel O sea Hoy no voy a hacer El gimnasio Ni de chiste Pero Tengo curiosidad De ver Que más hay abajo Si puedo capturar Hoy a otro amigo Pues estaría chido Oh Hey Estoy en mi espacio Personal De pesca Vamos con estrella Me gusta tener estrella ahí despacio Ok Déjame entrenar en paz ¿Y por eso me vas a agarrar a vergazos? ¿Qué nivel? Ok, 28, vamos a buen nivel entonces Vamos a usar otra vez Este de iluminadoras ¿Pyton 2 o es otro turno? Creo que son 2 Ups Esto va a doler Si no le hago nada Aunque falle Nada más creo que el bait No me va a pegar tan fuerte Si, si Bien, 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 bien Bien, 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 bien Si lo piensas bien ¿Con qué el dude da miedo? O sea, tiene una nariz de payaso Y aparte es como de que O sea, lo que tiene de fuera Básicamente son las venas Sí, Kiko Y se muere Bien ¡Eso, estrella! Sensei Ito ¿Cómo vamos a nivel? Falta ahora A ver, ítem Take Vamos a darle el ítem Ahí está Oli El chico del puente Es fuerte Tal vez esto sería más fácil Espera, ¿qué? Güey, como que no No quiero enfrentarme a alguien tan fuerte O sea Luxkit Luxio, perdón Luxkit se me hace un muy buen nombre Pero un Pokémon No, pues es obvio A ver Le sube el ataque Pero Me confunde Pero no se va a confundir ahorita Y más que nada Porque no lo estoy O sea, creo que no pasa nada Porque de todos modos estoy ocupando Ataques que no son de ataques físicos Ok ¡Oh, fuck! Espérate No Ok No, no me duele No me pega duro Uno pensaría que sí Pero no Dije Este mal Este güey es dragón Sí, cierto Pero Vamos Recupera vida Este tiempo contigo No fue el tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están las sombras? ¿Dónde están las sombras? ¿Dónde están las sombras? ¡Bien, tos! Psíquico ¡No! Estrella No te pegues Por favor Estrella No te pegues ¡No! ¡No! O sea Creo que mientras Ok Vámonos De aquí Horta Recupero esa vida Con la Con lo que hizo Estrella Espera ¿Te puedes salir De la De las trenadoras? Mira Uno aprende algo nuevo Todos los días No No sabía Suelo Sí A Cubito Cubito es el subcapitán De este equipo O sea No 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 Pégale Putazo Sí Sí Es que O sea Básicamente Este equipo Está liderado Por Cubito Y está liderado Por También También Eres fuerte Se refiere a esto Wey Oh Fuck Ya no puedo Atrapar nada aquí Así que me voy Ok Ok Un Drapion Pero No mames O sea De Drapion A Gible Vamos a curar Hola Bienvenido Al final de tu Pokémon Vamos a recuperar A tus Pokémon Cansados ¿Te gustaría ayudar Con eso? Sí Salud Unos momentos Casi se chingan A mi palmera Otra vez Vamos a poner a Robin No Joder Siempre pensé Que este hubiera Bicho Creo que No Creo que Este es Bicho Tierra El otro Es O sea Y es un Pokémon Que puede ser Varios tipos Puede ser Bicho Puede ser Tierra Puede ser Veneno No No Ya no más Peleas Por favor Hasta llegar A este güey Prepárate Para sufrir Mi ira Ok ¿Y tú ¿Qué tienes? Me dijeron Que eres fuerte Sorpréndeme Un Pokémon Ok ¿Qué es? Ok Estrella Estrella Super débil A cubito Psíquico Psíquico Lo aguanto Bien Ahora Putazo De hielo Y adiós Porque es Es dragón Dragón Planta Esa madre Es por cuatro Adiós Papá Robin Robin Subió a nivel 30 Ah Ok Bueno Yo creo que entonces El siguiente día Vamos a estar Haciendo el gimnasio Creo que vengo preparado Tengo un equipo Bastante fuerte Mira mira A ti ya te tengo Ah de hecho Vas a conocer A tu papá Entonces Vamos a ver Vamos a avanzar Nada más a regresar Hacia el gimnasio Y dejamos la batalla Del gimnasio Ya para El siguiente Stream Tengo los pokémons curados Prácticamente Que vayamos Por acá arriba Ya arreglé El pedo Los niveles De poder estar Revisando la normalidad Ey Hiciste un gran trabajo Toma esto Como gracias La M106 Que es esto Pero el gimnasio De nuevo Así que es mejor Que me retes Cuando puedas Ok Pero O sea De que necesito Una Este Necesito Alguien A quien Enseñarle Los HMs Vamos a curar Cubito Porque Por si no me gusta Que Cubito Tenga corte O sea Que ahora Corte es tipo Acero Así que ya No es tan malo Pero Ok Que de lo que tengo Acá le puedo enseñar Cositas así Ok Among Us Creo que es el Pokémon Que menos quiero Así que veamos Si puedo enseñarles Si puedo enseñarles Las cosas Si Ok No puede Among Us ¿Fuerza lo puede aprender? Nope Es que Es que Es que Es que Es que Es que No tengo Ninguno Que no me guste No hay uno Solo que no me gusta Como para Hacerlo Es Ese Esa puta Para las HMs Pues Lo vamos a ir dejando Por acá Creo Creo Que voy A investigar Ay A quien Puedo poner De mientras Como puta De los HMs O sea Es cubito No tengo problema Creo Que podría Enseñarles Fuerza Carry Temporalmente Porque Realmente El único ataque Bueno Que tienes Bueno No tiene Puño Sombra A ver Vamos a enseñarle Fuerza Ok Carry No lo aprende Fuerza Fuerza Si No Joder Carry Eh Pues Ya veremos Que haremos Con esa parte Probablemente Lo que haga Sea atrapar Algún Pokémon Que me permita Tener Las HMs Pero que Realmente No lo puedo Ocupar Para esto O sea Voy a buscar Cuál es el Pokémon Que me permita Hacer lo mismo Y le pondré Nada más Esclavo O HM Va a ser un Pokémon Que no voy a poder Usar Obviamente Pero No quiero Ok Fluffy O sea Es una pena Porque Megánfaros Pero A ver A ver No 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 Prende Bobeef A ver Fuerza ¡Bow Beef! Ya veré que haremos Ahorita nuestra preocupación principal no va a ser esto Va a ser básicamente ver que vamos a hacer en el gimnasio Así que dejaremos este problema para Alejandro del futuro Después buscaré el olvidador de movimientos Para darle ataques normales Así que banda Nos vemos en el siguiente stream En el siguiente stream ya vamos a ir aquí al gimnasio Siendo que atrapamos a muy buenas bestias Atrapamos a A Genchiro Atrapamos a Excalibur Este Básicamente nuestro equipo está bastante sólido Voy a checar más o menos a qué nivel está Porque O sea, vi a todos Vi a todo el camino como de 30, 30 y algo Así que entiendo que el gimnasio está en un 34, 30 y algo Entonces Banda, los quiero un chingo Nos vemos Probablemente mañana Si no mañana pasado Con otro stream Bye Bye No me voy a guardar esto No me voy a guardar esto Gracias por ver el video.